Rubén Acuña Galeano continuará en su cargo como alcalde de Contratación Santander hasta diciembre de 2015. Así lo decidieron los habitantes de este municipio. Salieron a votar 507 ciudadanos. Ese fue el total de la votación de un potencial electoral de 2.770 ciudadanos aptos para sufragar. Solo sufragaron 507 de esos 478 sufragaron por el sí. Aunque la mayoría de los votos fueron por el sí, la revocatoria no prosperó, ya que se requería que al menos 970 ciudadanos asistieran a las urnas. El proceso como tal, la registraduría lo llevó a cabo, se dieron todas las garantías, salieron los ciudadanos los que salieron ese día a votar, sin ningún inconveniente, independiente de que se haya alcanzado o no el número de votos mínimos requeridos. Los 507 habitantes que se acercaron a ejercer su derecho al voto fueron identificados con cuatro estaciones de biometría que se encontraban a la entrada del puesto de votación, lo que garantizó más transparencia en el proceso electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!